¿Qué viviría realmente alguien que entrase a los backrooms? Esta respuesta es más compleja de lo que parece. Al principio sería horrible, ya que se sentiría una mezcla de terror por el miedo de no saber dónde estás, que no obsia, por estar en un espacio liminal, apirofobia, por ser un lugar infinito y desesperación, por pensar que nunca más volverás a casa. Esto inducirá a la persona en un estado de locura. Si sobrevive a este ataque psicótico, todo le irá mejor. Estoy seguro de que al ver tantas imágenes liminales, ya te acostumbras a ellas y no sientes nada al ver una foto liminal. Para esto se recomienda alejarse de estas fotos un tiempo y luego volver. Pero alguien atrapado en los backrooms no podría hacer esto y la sensación de liminalidad sería con el tiempo. Esto no quiere decir que la tenopsia se desvanecería, pero ya no sería lo de antes. La apirofobia ya no diría tanto miedo, ya que aunque no pudieras llegar a asimilar el infinito, te acostumbrarías. Esto sucedería en un plazo de unos 60 días. La desesperación podría llegar a crecer con el tiempo, ya que cuanto más tiempo pases allí, mejor descubrirás que salir no es nada fácil. Esto podría inducir a la depresión o incluso al suicidio en los primeros días. Y todo lo anterior dicho, se traía recursos contigo, porque si no, te doy máximo 5 días de vida. Lo sé, suena bastante malo. Y eso, que ni siquiera hemos tenido en cuenta las entidades, ya que si las contamos, la liminalidad sería mucho más rápido, que el terror nos madaría todo. Esto, junto a la desesperación, llevaría seguramente al suicidio, si no te matan antes. ¡Gracias!